¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy nos disponemos a conocer, bien temprano por la mañana, este edificio creado, tal como te comentaba en el video, como Hotel de los Inválidos, hoy convertido en un museo militar y tumba de héroes de la historia francesa. Pues bien, lo primero que visitamos son los salones dedicados a la historia de Charles de Gaulle, un museo inaugurado en el año 2008 por el expresidente Nicolas Sarkozy. El museo muestra la vida y obra del famoso exmandatario francés. Nos encontramos en el subsuelo del museo, en un salón dedicado a la historia de Charles de Gaulle. Es interesante empezar a analizar los símbolos que tienen acá, pero sobre todo, en mi caso particular, vengo del viaje desde el norte de África, desde Marruecos y Túnez, y es interesante de tratar de analizar, sopesar un poco la historia que muestran acá como de un grandioso Charles de Gaulle, frente a lo que hemos visto, a lo que se hizo en África. Es interesante, por lo menos da para pensar y analizar. Siempre es bueno ver los dos lados de la moneda. Continuamos por el Museo de la Armería, concretamente, por sus salones donde exponen las armas y prácticas utilizadas durante la historia bélica contemporánea del país, es decir, sus conflictos europeos, colonización africana e incluso su influencia en la independencia de los Estados Unidos. Gracias por ver el video. Luego de ello, visitamos el salón dedicado a las maquetas de ciudades y palacios de Francia. Un pequeño salón que igual es recomendable de visitar. Ahora, uno de mis salones preferidos fue el que está dedicado a las armaduras. 100% recomendado, ya que puedes aprender de su evolución y de todo el arsenal de guerra asociado a ellas. Dentro de este mismo conjunto arquitectónico se encuentra la iglesia de San Luis. Para hacer ingreso a ella, solo debes empujar la puerta de acceso. Pareciese que está cerrada, pero no es así. Debo contar que en nuestra experiencia, habían muchas personas mirando la puerta sin atreverse a nada. Ahora, cuando abrí la puerta para entrar, obviamente, aprovecharon de entrar también. Ya en su segundo piso, puedes apreciar las tumbas de los soldados caídos en los múltiples conflictos en los que ha participado Francia a través de su historia reciente. Finalmente, llegamos a este edificio. Lugar donde se encuentran los restos mortales de Napoleón Bonaparte y también de otros héroes de guerra franceses. Los restos de Napoleón Bonaparte se encuentran en esta gran tumba de cuarzo rojo, montada, como podemos ver, sobre un rectángulo de granito verde, justo en el centro del edificio, bajo una cúpula decorada con hermosas pinturas. Ahora, para apreciarla mejor, bajamos al subsuelo, donde podemos ver la tumba rodeada de esculturas y otros sepulcros acompañados de fabulosos relieves que describen las hazañas del emperador. Pues bien, te cuento que la entrada a todo esto cuesta 14 euros en www.musee-armee.fr y como dato, te cuento que puedes realizar una visita nocturna de 18 a 22 horas solo el primer viernes de cada mes. Espero que el video y los datos te hayan ayudado a organizar un futuro viaje hacia el lugar, aprender o bien te haya gustado al recordar tu viaje ya realizado. Recuerda comentar, compartir, dar like o visitar la lista de reproducción del país si te ha gustado mi trabajo o necesitas más información. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!